Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Y de papel Y de papel Todo se derrumbó Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De uno fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Todo se derrumbó Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti